Bueno, pues aquí estoy con vosotros un día más mis queridas y mis queridos alumnos amigos y amigas, todos aquellos que me veis en la página de la web y os quiero enviar un temita de Manolo Escobar temita antiguo, pero que lo he estado viendo esta mañana y es precioso, como casi todo lo que tiene se trata de tamapolas y el trigo, creo luego después ya cuando tenga seguro lo pondré en internet para que lo veáis, vale vale, esa es la estructura de acordes va basada en la menor, mi menor, si mayor con séptima sobre eso se basa, en toda la canción así que esto empezaría más o menos así ¡Gracias! ¡Gracias! y ahí me voy a quedar como siempre, pues me gusta hacerlo un poquito travieso así os pongo el caramelo para que lo probéis, sepáis como está de bueno y luego os pideis las partituras, todos aquellos de mis queridos alumnos y alumnas que vais muy bien, de verdad que sí me siento, me siento también de saber que la distancia estoy aprendiendo conmigo no puedo haber mayor regalo que ese para una persona que le gusta la enseñanza como y deciros que aquí me tenéis, vale, que todavía sois pocos en comparación con lo que os conozco sois pocos los que me mandáis vídeos, que yo vea como va y que yo pueda aconsejar no os sintáis cortados por decirlo de alguna forma ¿qué va? aquí me tenéis, vale, yo soy una persona como vosotros tengo más tiempo de guitarra, sé un poquito más pero ya está ¿eh? ni siquiera os reparáis me abordáis por el whatsapp o por el teléfono Manuel, mira, a ver qué te parece esto yo lo miro, luego después mando un vídeo o aconsejo, todo esto así que, tenedlo presente por favor 672-19-29-22 para aquellos nuevos que todavía no me conozcan y me quieran pedir por los libros de 17 o de 30 o las partituras sueltas ¿eh? 672-19-29-22 Será un placer atendernos